Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta 1, 2, 3, Régo Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Key Balvin, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy mal No les bajamos, ma nunca paramos, esos son paro y plan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy mal No les bajamos, ma nunca paramos, esos son paro y plan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente 1, 2, 3, Régo Y eso se fue muy mal No les bajamos, los DJs no mienten, les gusta Y eso se fue muy mal Francia, Colombia, me gusta Frizz Key Balvin, Willy William, me gusta Frizz Francia, Colombia, me gusta Frizz Key Balvin, Willy William, me gusta Frizz Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta